Pa' para, dime solo dónde voy yo Pa' para, solo, solo, ¿dónde voy yo? Empezo despacito, voy caminando por ahí Me acompaña un litro y el paquete de este fío Y voy sin prisa, pero voy sin pausa Así, sin rumbo ni destino, solo voy pensando en mí Que si llamas a la puerta, lo siento, hoy no voy a abrir Y es que del centro de la herida, a veces tengo que salir Ya habrá una cura, adaptadora, sensación Yo, 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 contando a cada paso Mientras busco explicación Y a dónde voy, 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 solo dime dónde voy Y a dónde voy, solamente dime dónde voy Y a dónde voy, 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 solo dime dónde voy Y a dónde voy, solamente dime dónde voy Abrazado esta botella, voy deambulando por ahí Las nubes en el cielo dibujan formas para mí Y es que me perdí yo, y solo yo de vos seguía Ya, 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 no puedo negarlo, todavía sigo pensando en ti Y qué será, 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 son cosas del destino Quise frenar, 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 buscar otro camino Seguiré soñando, mientras soñar sea gratis Yo, 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 seguiré escribiendo estas canciones para no poder dormir Y yo, yo, y a dónde voy, 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 solo dime dónde voy Y a dónde voy, 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 solo dime dónde voy Y yo, 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 y a dónde voy, 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 solamente dime dónde voy Yo, 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 y me quedé esperando Y me quedé esperando, viendo los trenes para ti No subí a ninguna, eso es algo que yo mismo decidí Yo, 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 como yo quererte, si apenas yo me quiero a mí Y es uno de esos días que apenas me sale y me escribía Y yo, 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 así que empiezo despacito Y voy caminando por ahí Me acompaña un letro y un paquete de chetecillo Y es que voy sin prisa, pero voy sin pausa Así, sin rumbo ni vestido Solo voy pensando en ti Y a dónde voy, 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 solo dime dónde voy Y a dónde voy, voy, llorame dime dónde voy Y a dónde voy Y a dónde voy